Hola, hace dos minutos yo estaba con el celular y la almohada y estaba dormido amigo, pero estaba en un trance dormido literal, pero resulta y que resulta que volvió el juego el calamar boludo me acabo de enterar hace cinco minutos y prendí stream entendés o sea me acabo de enterar hace nada que se iba a hacer de vuelta esto del juego calamar de fan o sea for fan en realidad no es creo que no hay premio ni nada simplemente se hace for fan pero qué locura yo no sé si se va a hacer todo hoy pero eran bastantes juegos y si no se hace rápido a lo mejor esto va a durar bastante si estamos vivos te conocí bailando cuéntale soy mejor que él empezó eso de vuelta no estamos acá otra vez pero ahora son amarillos y que por qué ahora es amarillo serán tendrán todo organizado para hacerlo ya tipo todos full rápido no sé por qué hay una luz titilando y cada dos segundos que pasaría si las personas que fallecieron injustamente volviesen a estar con verdad qué pasaría es cierto si todos sintieran un ligero deja vu con cada uno de los juegos qué pasaría si los vídeos lo hubieran hecho como en la serie bueno yo llamé a sprint un par de veces le mandé un audio y todo no iban a dejar tanto tiempo de espera para entrar al torneo entonces nada yo lo estuve llamando pero claramente esto chat es algo que se hace muy temprano en argentina boludo muy temprano entonces es primera hora de estar en el quinto sueño o sea debe estar debe estar ganando el skid wayne pero en el sueño entendés en esa debe estar y nosotros tenemos horarios muy asquerosos a ver si lo tengo configurado ah no me puedo creer estoy otra vez acá chat otra vez para sufrir a ver no voy a llegar tan lejos ok no voy a llegar tan lejos no hoy no hoy lo dudo yo lo voy a intentar pero no prometo llegar lejos el boludo ahora los trajes son rosas estamos como una versión alternativa de los juegos del calamar hola braun cómo va eso hola qué tal cómo estás preparado para los cortes pero yo creo que esto es un sueño no hay daño no para mí que no va a haber daño para mí que vas a morir el primer juego y puedes revivirte o algo así si yo también lo creo que somos inventibles tú aunque suene la luz verde tú tira para adelante sí esa es la que voy a hacer boludo y nos toca ahora la muñeca tú no te pares que le den por culo separate de los otros separate de los otros tenemos grupo para el gallito ciego hola tenemos me escapo de argentina para tener ver los problemas de conexión no cerra el orto bofi el ganadurna terrible en esta versión en esta versión vas a perder primero no porque si en el el anterior partido ganaste aquí es todo al revés claro que es todo al revés cuidado cuidado ahí está el que ganó cuidado aléjense de él míralo míralo no empiezo empieza empieza ti tu ti tu ti tu ti tu ti tu sprint yo te voy a dar un raro que ahí voy a jugar por vos ayer practiqué en skywars todo el día uy amigo mirá cómo son estos ahora me gustaría darles una esta gente no aprende esto una cálida bienvenida a todos ustedes real no aprendemos todos los presentes en esta sala a excepción de oligamers están viviendo totalmente el límite con deudas que simplemente no pueden pagar a excepción de oligamers entonces les daremos una última oportunidad para elegir ahora sí ya la última de verdad aprovechar siempre hay que aprovechar regla número uno esto no es un juego perfecto mucho texto y se iba soy el 91 soy el último soy el prota yo no en la serie el último ganó un hueso eso tiene que ser una soy el prota te puedo preguntar cómo verga te caíste en el juego la soda a ver si te respondo qué opinas del set y que apareció recién ahí y la aposta que me cae como el orto el set y ese pero era mi un menino no no era un yeti Bueno, ¿cómo te caíste? No, agarré, agarré, boludo Y intenté hacer una Mortal 360 Y no me salió O sea, tu equipo estaba así Y vos estabas así O sea, vos estabas en contra de tu equipo Era 360, no es Cosmo No me entendés, era como ¿Estás corriendo para adelante? Oli, sos consciente que te van a cagar a botellazos en la noche, ¿no? Muerto, sí, muerto Me debería haber cambiado la skin, bro ¡Lideral! Todos los jugadores sigan las instrucciones Y procedan a la sala de juegos ¡Eh, otra vez esto, guacho! ¡Correte, correte! ¡Sácame la foto! ¡Que me cago quemando! Atención, los juegos están por comenzar ¡Oh! Sí, sí, sí Jugadores, los juegos están por comenzar Repito, todos los jugadores Sigan las instrucciones Y procedan a la sala de juegos ¡Por favor, que esto no se vuelva a desconectar, chicos! El cable estaba... Sí, sí, estaba roto De repente... Vale, gracias De repente hay detrás de cámara De los locutores Nada, terrible Me gusta este día ¡Uy! Acá estamos de vuelta Hola, ¿cómo están? ¿Todo piola? O sea, para yo no me quiero toquear con nadie, amigo Están todos atrás ahora Ahora están todos atrás, amigo Ninguno se quiere poner adelante ¡Jugaremos! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Luce! ¡Eh! ¡Azul! Es hora de comentar el juego ¿Dónde está unicornio? Ahora no se mueve nadie, amigo Están todos separados ¡Luz verde! Ya puedes correr y parar Ok ¡Ah! ¿Quién se murió? ¡No! Mira cómo tengo el texto Porque estaba tryhardeando Skyward Jugador 68 Eliminado Ya os sabíais esto Pero... ¿Os sabéis los timings? Venga, con cuidado La increíble... ¡Muévete luz verde! ¿Quién se murió? ¡No! ¿Cómo? Es que... ¡No! Jugador 74 Eliminado Jugador 69 Eliminado Jugaremos Ok Que no se muera nadie, por favor Yo no sé quién se murió, amigo Porque ayer estaba tryhardeando Skyward Jugaremos Mueve luz verde Y puse el chat... Eh... Chiquitito Puse el chat chiquitito Puse el chat chiquito ayer, boludo Porque estaba en re tryhard, amigo Y ya no sé quiénes murieron Perdón, re trollí, amigo Pero es que estaba re tryhard ayer Jugaremos Mueve luz verde Me tiembla a la mano, amigo ¿Por qué? Si yo ya jugué esto Jugaremos Mueve luz verde ¡Basta! ¿Enceresa? No, me da cuenta Es que se murió bofe, boludo Jugaremos Mueve luz verde ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! Jugaremos Jugaremos Mueve luz verde Luz verde Ah... Chat settings ¡No! ¡Se murió Focus! ¡No! ¡Terrible! ¡Terrible! Se murió bofe No te lo puedo creer Bofe, ¿qué hiciste? No... Se murió Focus Todos los jugadores Que han superado luz roja Luz verde Por favor Diríjanse a la salida Pasaremos al siguiente juego Y cuidado con los cuerpos Ok ¡No! ¡Boffe! ¡Sos un pelotudo, hermano! ¡Juan! ¡Sobreviviste! ¡Robles! Saltero a las escondidas, amigo Creo O creo que hay algunos juegos Que no se van a jugar Por el tiempo A lo mejor A lo mejor No se van a jugar Las escondidas hoy, eh Se pasaba con segundo click Creo La papa La papa La papa La papa Che, boludo Está re fachero Guasi que lleva la skin Del oso de pan bimbo ¿Qué vergas en hablando de argentino? No, roble y fachero, boludo No, roble, roble No me puedes negar Que Auron estaba fachero Si, está bastante facha Con el cosito ¡Aaah! ¿Quién es la papa? Chat, ¿por qué están corriendo de mí? Si... ¿Te bailas? La tenía él Jugador 7, eliminado Jugador 52, eliminado ¡Oh! Activaron el correr Pero por muy poco tiempo ¡Oh! ¡Lo tengo al lado! ¡No! ¡Bichis, se cagó muy bien! Jugador 29, eliminado Jugador 81, eliminado Me acaba de tocar la patata Y se la ha puesto a la vaca ¡Ja, pobre no! ¡No! Debajo aquí que no nos vean tanto Si, acá no nos ven Cuidado ese No llega, no llega ¡No! ¡Roblade! ¡Muévete, roble! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Corre, sal de ahí! ¡De nada! Amigo, ¿cómo? Jugador 30, eliminado Jugador 84, eliminado O sea, que eran tres ¿Cómo que eran tres? ¿Cómo que eran tres? De repente ¿Cómo? ¿De repente jugamos a las sillas? Escapó un efecto ¡No! ¡Carches! Ni hoy Ni la vez que jugué Tipo, no me tocó nunca La papa caliente a mí ¡Qué rola! ¡Qué pasa! ¡Elea, pelea, pelea! ¡Elea! ¡Elea, lee! Eso es una locura Robledy, soy como tu ángel de la guardia, ¿eh? De la guardia Una aportes que sí, es que sí, ¿eh? ¡Lo consigo vivo! ¡Vamos! Bueno, pues casi muere, le han faltado 16 segundos ¡No, no voy por el aire! Me has pegado la bomba y te has pegado aquí el oro, tío No, 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 ahora no vas por el aire Yo creo que van a sacar los juegos medios largos Como de las escondidas que los sacaron, por ejemplo Y van a ir directamente a lo más Hardcore o lo más piolito o lo más interesante ¡No! ¡No te lo puedo creer! ¡Pero somos una banda para jugar las islas, amigo! ¡Pero que pongan más sillas, boludo! ¡Somos muchos para jugar las islas! ¡Somos muchos, amigo! Somos demasiados, chat, acá ¡Espero que pongan más sillas, boludo! Si uno consiga una silla, será eliminado Y una silla será removida ¡Que comience la música, DJ Rubius! Bueno, hay dos El de ahí arriba Ese, el que está moviendo la cabeza ¡Que comience la música! ¿Cuántas sillas pondrán, amigo? Tienen que poner muchas sillas, ¿eh? Espero que estén poniendo muchas sillas Porque si no... ¿Qué hacen? ¿Y las sillas? ¿Dónde están las sillas? Alto miedo Nah, era bait ¡Hija de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo que bait? Nah, era bait Terrible ¡Eh! ¡No me sienta! ¡No me sienta! ¡Hijo de puta! ¡No me sentaba! Y le estaba dando ¡Mirá, Ibai le está pasando lo mismo! ¡Segundo clic, Ibai! ¡No! ¡Segundo clic, Ibai! ¡Segundo clic! No va 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! No te lo puedo creer Lo que tardó en sentarse Me dio una ansiedad terrible ¡Ah! ¿Qué es con el clic derecho? ¡No, Paul! Paul, buscó una silla No, Paul ¡No! Paul No lo van a matar Lo van a dejar No Jugador 4 Eliminado ¡No, Paul! O sea Se ve que está raro Lo de subirte a las sillas, boludo Está raro Es como que Como que si estás Si estás apretando clic Así es todo el tiempo Spameando Me parece que después No te funciona No sé cómo es, boludo No me robaron la silla Es que yo le doy Es que yo le doy Le doy segundo clic Le doy Pero no se sube, amigo Y me roban la silla Porque no se sube No sé cuántas rondas harán Tres sillas Dejaron afuera Tres Jugador 78 Eliminado A tres Dejaron afuera, boludo ¿Cómo? Ah, se estaba escondiendo uno ahí O sea que eran cuatro, amigo Por favor, que esto nos siga, entonces Que se haya terminado el juego Por favor, vayamos a otro Oh, y otra ronda más Oh, yeah Oh, yeah Diamantes ¿Qué se siente ser el famosito de la clase en este momento? Están todos siguiendo al Al coso ese Divirtiéndose Yo estoy re trajera, amigo ¿Otra vez, bait? No te lo puedo creer Basta con ese bait Hijo de puta ¿Otra vez? Ahora sí Me senté ¡Me senté! ¡Me senté! ¡No! ¡Ash! ¡Del pueblo paleta! ¿Qué le pasa? ¡Mata a un alchocas! ¿Cuántos se murieron, amigo? ¡No! ¡Reborn! ¡Te recordaremos como un héroe, Reborn! ¡No! ¡No, Robles! ¡Abrázame, amigo! ¡Yo te doy el abrazo! ¡Se cogieron a todos! ¡No dejaron nada para nadie! ¡Ya, wey! ¡Nos van a meter tú el faro, wey! ¿El faro en tu país es el pito? Falta ¡No! ¡Siguen matando! ¡Guardia, God, Robles! ¡Juans, Juans! ¡Juans, Guarnizos! ¡Juans, Guarnizos! ¡Guarnizos! A ver, escúchame ¡Juans, Guarnizos! ¡En Andorra, Socorra, La Pachorra! ¡Pues se forra el que ahora! ¡Me hacía practicar! ¡En Andorra, Socorra, La Pachorra! ¡Estás con... ¡No! ¡Estás en la mierda! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Repetí, repetí, repetí después de mí! ¡Repetí! ¡Repetí, repito, repito! Ok, y repetí ¡Shiva lleva la frutilla a la heladera! ¡Shiva lleva la frutera a la heladería! ¡No, bro! ¡No! ¡A la heladería, no! Antes llegué a la final No sé cómo el primer día O sea, el día del torneo La primera vez que se hizo Llega a la final No tengo ni idea, boludo Pero yo voy a seguir haciéndolo lo mejor posible, ¿ok? Ahora se viene la soga, creo Bienvenidos al séptimo juego A ver, a ver Shadown, vamos a hacer que sea el capitán Shadown, Shadown Shadown, Shadown Shadown, Dawn Bienvenidos al quinto juego Todos los jugadores Deberán formar ocho equipos de ocho personas Les brindaremos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Uy, aquí hay más de ocho, eh! ¡Todos los jugadores Deberán formar equipos de ocho personas! ¡Oli, jugué con Shadown! Y ya está Quien quiera viniste que se venga ¡Vale, pero, Oli! ¡Wow! 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 ¡Eeeh, eso es, eso es! ¡Eeeh, eeeh, eeeh, eeeh! Tendríamos que ser el mismo, sí A ver, yo iba a jugarla otra vez con vosotros Pero se me cayó la cone Eso es verdad, eso es verdad Y Spring no está Así que tiene que haber un hueco Yo soy Spring Yo literalmente soy el hermano de Spring El hermano de Spring Vamos a contar A ver, a ver, a ver, a ver Miradme la cara, a ver, a ver Shadown, vamos a contar Vamos a contar, vamos a contar A ver, decidme algo en argentino, a ver Agarra, agarra el, 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 el Quilombo ¡Fuck! ¿Cómo se llama la bebida esta, la Coca-Cola? ¡Mate, mate! El Quilombo ¡Eeeh, mataron a Juan! ¡Juan, ¿cómo ha muerto? Joder, eh Aprovechemos, hagamos equipo Eh, hacemos equipo entonces Hay algo en lo que muchos fallaban en la soga Y es que apuntaban muy para adelante Y no les daba el hitbox De, tienen que apuntar a la soga lo más posible Yo, cuando le estás dando Te aparece un símbolo, ¿verdad? De la cuerda, como que la estás cogiendo Sí, o te sale, o te sale un sonido, un sonido Pero te juro, te juro que te... El tiempo para formar equipos ha terminado Todos los grupos elijan un número y formen una final Ok, estamos acá nuevamente ¡Para sobrevivir! ¡O para morir! A ver, irse el primero está bien Te podés caer de la soga Pero tenés que... Tener problemas técnicos Para caerte de la soga Estando del primero Sprint me puso Ja, 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 qué paja Como que... Se ha levantado recién o algo ¡Uy! ¡Uy, dos! ¡Nosotros! Ok, ahora tendríamos que ser el del lado izquierdo, ¿no? Ahora tenemos que ser el del lado izquierdo en la pantalla, creo Estamos bien Todos con el Burse activado Estamos bien, estamos bien, equipo ¡Activados, activados, activados! ¡Equipo, vamos! ¡Vamos! La S siempre, la S siempre Pero le apretas la A o la D ¡Otro derecha! ¡Venga! Yo voy a estar otra vez acá ¡Vigo derecha, yo derecha! ¡Separanse! ¡Tú a la derecha! ¡Venga! Hay que separarnos bastante, ¿eh? 10 segundos, 10 segundos ¿4 en cada lado? ¿10 segundos? ¿Sí? ¡No olviden, chicos! ¡Amigo, no mande la S! ¡Otra vez! ¡Recerquita! ¡Fuck! ¡Vamos! ¡No hay que apretar la S, creo, eh! ¡Porque estaba andando mal! ¡Aquí venimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fullcum! ¡Fullcum! ¡Hay que tocar la S! ¡Hay que tocar la S! ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando! ¡Estoy Toca de golazos! ¡Estoyme aqui! ¡Con la S no me mueve, ni Dios! ¡Con la S no me mueve, ni Dios! ¡Aquí, chaval! ¡Ya me va a partir el brazo el Shitterclic! ¡Si al Ristmo! ¡Sigue al Ristmo! ¡Ahi! 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 ¡Al shared! ¡Al relato! ¡Pullbush! ¡El equipo Tree featured! ¡Ahi! Se me explotó la mano del shitter click Les hago una demostración de como estaba apretando los clicks Totalmente No, no se puede entrar Ah, no se puede entrar Ah, guarda, no empujen Si, espera aquí La cuerda está muy dura, chicos, tened cuidado Yo haber llegado hasta acá En la segunda vez que se hizo este juego, amigo Me parece una locura Yo pensé que otra vez o me iba a morir por un error O por un algo mío de estúpido O algo así Y me iba a cagar muriendo en los primeros juegos Pero no me puedo creer que haya aguantado hasta acá, amigo Ok, está en el equipo de Axo Juan, Quackity, Auron Van ganando, eh, por ahora el equipo de Estri Vamos, dale Dale, tiene que ganar ese equipo, papá Cuidado, eh Dale, 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 dale Un comeback No creo que sea real ahora Dale Dale, 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 dale Dale, cabrón Nos seguimos perdiendo, pero vamos ganando Tengo un palambre bien horrible en la mano Vamos Dale, Destri Dale Si estamos en el gallito ciego, lo vamos a retrasar ahora, boludo Estri, no me defraudaste bien Le está poniendo el culo, Rodesel ¿Qué hace? Uh, la remontaron fuerte los de la derecha, eh Estos van a estar cansados No lo siguen, eh ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡No! Yo por eso no fui, amigo No quiero ni trolear, amigo Me quiero separar del, del Por las dudas del campo de tiro Hola, me ha sacado, me ha sacado, amigos ¿Cómo que te sacó? Sí, sí, a mí nadie me sacó ¿Y mi equipo también no está? Fue Tail Mix Ah, es que están despegando Correcto Ah, ok ¡Se lo está comiendo! Uy, esto es re perturbador, amigo Se está comiendo el cadáver ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué está pasando con la derecha? ¿Qué está pasando? Hola, Bésia ¿Qué pasa con la cuerda? ¿Por qué no puedo ver? ¿Por qué no puedo ver? ¿Qué miedo? ¿Qué está pasando? ¿Qué miedo? ¿Qué está pasando? ¿Qué miedo? ¿Qué está pasando? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? Los macros Los macros Los macros Los macros Los macros Sí, fue muy raro, ¿no? Sí, estuvo rarísimo, estuvo rarísimo, estuvo rarísimo, estuvo rarísimo, estuvo raro, estuvo raro, ¿por qué le dole a la polla a Ibai? No, encima me canjea en inglés, boludo Oh, hi guys, how are you? Welcome to my stream in English, here am I in an event, a Spanish event, ah, the last, the last team, the last, the last round What? This is so close, sad They are winning again, they are winning again No, no, no I can't believe it, chat Chat, this is epic Ready, terminé de hablar inglés Y siguen en la cuerda, amigo Y no pude hablar porque estaban en la cuerda y no pude hablar What the fuck, amigo, nunca vi una pelea tan épica en el juego de la soga Estuvieron como 5 minutos, ¿o qué onda, amigo? No, no, esas personas vienen sin dedo, ¿eh? Estaban ya haciendo clics con el pito, literal ¿Se imaginan que ahora agarro el 1 y empiezan de menor a mayor? A ver, tendría sentido porque es un juego alternativo Yo intentaría ir por un 10 O un 12 Siguiente juego ¿Qué será? Gasito ciego ¿Será directamente los vidrios? No sé qué esperarme, chat No, está en el gasito ciego Destria, es el gasito ciego Sí, 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 sí Es el gasito ciego otra vez ¿Quieres que haga yo el primer tramo? ¿O lo haces tú? Yo creo que mejor es yo el primero, ¿no? Ahora estoy, ¿vale? Mira, ahora no toco el ratón Y cuando yo hago la A Se me gira Pero, si tú me haces recular Ya me pongo recto Claro, claro, claro Tenés que hacer o la S o la W un poquito Para acomodarte Lo complicado del salto ese para los costados Era que, por lo que yo vi Es un salto de uno Pero que después no tenés bloque Es decir, que si saltás muy lejos te caes El séptimo juego se llama La gallinita ciega Por favor El guía Colóquese detrás De quien será vendado Estoy recto ahí Cada pareja recibirá una venda Ponte bien recto, ¿eh? Y deberán decidir Quien cruza con los dos Estoy full recto, ¿eh? No te veo recto El cuerpo no Dale W Ahora Ya no te muevas Los roles Se invertirán Yo me estoy cagando Ok, no veo Robles Shifté allá Y ya no te muevas Yo te aviso cuando se pueda, ¿vale? A ver si te muevas la persona Ok Aún no, aún no, aún no No se puede cambiar Es hora de comenzar el juego Vale, ya Dale W Eso Eso Sigue, sigue, sigue Shift No, me avisó tarde Madre, te caíste Se le hiciste la shift tarde Por el delay Sube, sube Sí, sí, por el delay Por el delay Bueno, chill, no pasa nada Y W Para Para S Vale Un poquito más Vale, quieto Un poquito Un clic al W Vale Y tienes una plataforma muy grande delante Y un salto de 1 Así que salta sin miedo Vale Vale, quieto Ahora estamos en el salto en diagonal ¿Vale? ¿No querés que No querés que me vaya para la derecha Y hagamos un salto de 2 Y aseguramos para adelante? Es lo que te voy a hacer Es lo que te voy a hacer Perfecto Vale, estás en el salto doble Cuando quieras Sin miedo No saltaste, Robles Te faltó el salto ¿No salté? ¿Qué tan cerca del borde estaba? ¿Estaba muy cerca? Ah, ok, ok, ok No, no, no A mitad No llegué a saltar O sea, le di a la barra Pero no llegué Vale Carrerilla y salta Salto doble Ah, era salto doble No ha saltado Era doble Era doble Ok, ok, ok Vale, ya Salto de 2 La puta que me concha Ok Otra vez no salté Dale, dale, dale Los jugadores 27 y 55 No escucho, no escucho Espera que no escucho Ahora sí Venga No saltes Está perfecto para saltar Vale, suelta shift No te caes Ok Solo Tienes que O sea, darle el control Saltar y ya Y ya está Ok, ok, ok Pero tiene que ser Un W Para Los jugadores 55 y 44 Han pasado esta ronda Para Igual que haces Haces un momento Corre y salta Sin miedo Corre y salta Sin miedo Vale, estamos en la final Me coloco ya Perfecto ¡Guardias! Ahí está Ok Ahí veo Pero no me deja avanzar Ahí está recto Destri Ahí está recto No muevas el mouse Un poquito más A la W W Seguí, seguí, seguí Quieto, quieto, quieto Un poco más a la S Dos clics a la S Un poquito más Una W Ok Estás a la mitad De un bloque O sea, prácticamente un bloque Y tenés un salto de uno Bien, bien, bien W Full W Full W Full W Full W Full W D Full D Full D No saltes el shift W, W Y 49 Han completado A, A Frenate 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 A la S No sueltes el shift A la D A la D Otra vez No, no Un clic a la A Ahí Dale una a la S Full S Quiero acomodarte el cuerpo Dale ahora Tres clics a la W Tienes un salto de uno Bien Dale a la S Full S Full S Full S A la A A la A A la A A la A No sueltes el shift nunca No sueltes el shift Dale a la W Dale a la W A la W A la W A la W Párate, 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 párate Dale a la W una vez Y tenés un salto de uno adelante Ok Bien, buenísimo Dale a la S De Stree ahora Ok, perfecto Último salto de Stree Otro salto de uno Como estás Otro salto de uno Perfecto Sos un genio, boludo Apreto el botón Vení, vení Pasa la meta, pasa la meta A la A A la A A la A Shift, shift, shift Ahí está, perfecto, listo Pasaste la meta Yo ya le di al botón Yo ya le di al botón Párate, párate Ahí está ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Me lo acabo de pasar Ven por el agua Doble ¿Pero por qué? No F, hermano No Lo habíamos pasado Que sad Jugador 26 Eliminado Jugador 11 Jugador 23 Jugador 60 Jugador 82 Jugador 64 Jugador 79 Jugador 61 Jugador 17 Jugador 70 Jugador 32 91 19 Pero si pasado Ancito eliminator ¿Pero qué fue? ¿Por tiempo o por número, chat? ¿Ya habían pasado 9? Ok Bueno, NT, chat NT Eran muchos equipos acá O sea, eran 17, amigo Y pasaban 9 Bueno F La aposta es que estuvo bueno Estuvo bueno O sea, por lo menos sobreviví hasta acá, amigo Yo sabía que hoy No iba a llegar a la final O sea, lo tenía ya muy claro Y si no me morían los anteriores juegos Fue milagro, boludo Literal Pero bueno Estuvo bien Estuvo piola Creo que lo que sí dijeron Es que podemos reaccionar a la final Así que A la final sí que puedo reaccionar O sea, que puedo ir a alguien Que esté jugando Igual me quedo reaccionando a la final ¿Ok, chat? Ay, chat Ahora es que viendo Viendo a los participantes acá No sé por qué No llegué un poco antes, boludo Ahora me pongo a pensar, amigo ¿Opa? Estrella, choche Pero bueno 100 subs Estás loquísimo, Robles Robles, estás loquísimo Muchísimas gracias, Robles Por esos 100 pedazos de subs Que acabas de regalar Muchas, muchas gracias De corazón, guapetón Me lo he pasado Súper bien Y nos han hecho tongos, Robles La venda, la venda Un minuto Para que nos quiten la venda A ver, la foto es que lo de la venda fue errando Gracias, Robles Porque por esos pedazos de subs Guapos Muchas, muchas, muchas Dale, capo de estri Nos mataron Sí Nos cerraron la reja Pero de todos los que se ahogaron Fuimos de los que los pasaron Aunque nos ahogamos Pero lo pasamos Te mayor a menor otra vez Hicieron lo mismo Producción, como que 18 Hicieron lo mismo, chat Oye, pero entonces Los vidrios y esos Haz el 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 coso de la textura, ¿no? O ahora no lo hace O sea, cuando yo me tiré Sprint se tiró Y se tiraron los primeros No estaba eso de la textura La textura empezó como De la mitad para adelante O algo así Uy ¿Es Stannishan? ¡No! Y se No me digas que Juan se murió de la misma forma que antes Sí, murió de la misma manera No te lo puedo creer Ah, quiero ver el clip Vale, si Juan se muere en este salto Me despollo ¡Me cago en la verga! ¡Puta madre! Si se organiza algo Perfecto ¡Eh! ¡Lo acaban de poner! ¡Eh! 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 ¡Mira para acá! ¡Mira para acá! ¡Lo acaban de poner! Lo acaba de ver Lo acaba de ver ¿What? ¡No! ¡No se godes! Es lo que yo dije Muchos se van a morir en el salto ¡Ese es el de la izquierda! ¡El de la izquierda! ¡Ay! No te puedo creer que nadie mire para el frente No llegan Por más que los vidrios se empezaron a mostrar No llegan No llegan Es que quedan muchos vidrios y no saltan Van a morir todos Van a morir todos Yo ya estaría corriendo, boludo Encima los están ayudando ¡Gigi's! Se mueren todos No te puedo creer que acaba de ganar Oli de vuelta Sí No te lo puedo creer Encima había ganado Oli de vuelta No te lo puedo creer No, son re estupidos Se mueren todos por no avanzar, boludo Ganaron los guardias ¿Qué os parece, chicos? Si hacemos una cena Quiero decir Ha sobrado mucha comida Por favor, guardias Accedan al ascensor Creo que tenemos una fiesta En la discoteca DJ Rubius ¡A tope, chicos! Directamente para mí no avanzaron Porque estaban esperando el truquito del vídeo Y ahí perdieron una banda de tiempo, ¿entendés? I can't believe it El final alternativo El bad ending Se murieron todos Como mi serie de Detroit y Come Human Nah, no te lo puedo creer que terminó así, boludo Bueno, ahora no estoy triste de haberme muerto, boludo Porque nos hubiéramos muerto todos, boludo Sprint el único inteligente que se quedó durmiendo Qué cagones que son locos En mis tiempos se saltaba de una Mal Pero estuvo piola Yo creo que el final malo no se lo esperaba nadie Tipo, el bad ending Me parece que nadie se lo esperaba Pero estuvo piolita Estuvo piolita Ahora apuesto a que no me siento para nada sad De haberme muerto ahí Porque se murieron todos con unos pelotudos en los vidrios No 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 Gracias por ver el video.